Vive músculos que no sabías que queman energía todo el tiempo. El buxinador es el músculo que te ayuda a mantener el aire y la comida en la boca, ubicado en las mejillas. Cada vez que hablas, masticas o haces caras, este músculo consume energía sin descanso. Este músculo es esencial para el control de la boca y está constantemente activo en expresiones y masticación, quemando pequeñas cantidades de energía en cada uso. El sóleo, ubicado en la parte posterior de la pierna, es vital para soportar el peso del cuerpo cuando estás de pie o caminas. Este músculo quema energía constantemente para evitar que te caigas. El sóleo es uno de los músculos más importantes para la postura y el equilibrio, consumiendo energía sin pausa en actividades de soporte. El infraespinoso, uno de los músculos del manguito rotador, te permite girar y estabilizar el hombro. Cada vez que mueves el brazo hacia afuera, este músculo quema energía en cada rotación. Es crucial para la rotación externa del hombro y su activación continua en muchos movimientos de brazo implica un consumo energético significativo. El psoas mayor, que conecta la columna vertebral con las piernas, permite flexionar la cadera. Cada paso y cada movimiento de la pierna activa este músculo, quemando energía para impulsar tu cuerpo. Este músculo trabaja constantemente en la flexión y estabilidad de la cadera, y su activación consume energía en actividades como caminar y correr. El sartorio es el músculo más largo del cuerpo y ayuda en movimientos complejos de la pierna, como cruzarla o girarla. Cada vez que cruzas una pierna o cambias de postura, este músculo quema energía. Al ser uno de los principales músculos para la rotación y flexión de la pierna, el sartorio consume energía continuamente en posturas y movimientos de pierna. ¿Qué músculo tuyo crece más rápido? ¡Coméntalo! Me gustaría que me gustaras y me siguieras para más contenido interesante. ¡Mantente estético!